Y ahora regresamos con el Truck Saver Show. Te voy a preguntar algo que yo creo que mucha gente de la que está conectada en mis redes, en la de mi compadre y en la de todos los que están transmitiendo esta noche. ¿Cómo empieza a manejar una mujer un trailer? Pues fíjate que todo empezó por un hobby, o no un hobby, fue curiosidad, porque me das cuenta que yo miraba manejar a mi pareja y me gustaba mucho. Ah, de ahí viene. Primero tu pareja era trailero, te metió al camarote y le dijiste, déjame, lo manejo tantito. Dijo, bueno, ándale en lo que me dejan de temblar las patas. ¡Brujo, brujo! Oye, iba puro acelerón, pues qué pasa, pues usted tiemble y tiemble. No, no, todo tembloroso, ándale, mija. Yo no sé quién te encontró. Oye, ¿me viste o te platicaron? Ya sé, oye. Oye, mister, te pasaste. Yo tengo poderes, yo tengo poderes. No, pues bonitas historias y siempre es sorprendente ver una actividad de dama en una que normalmente, y no por ser, ¿cómo le llaman? Misógeno, ¿cómo le dicen? Este, machista ni nada, pero normalmente es una labor más de hombre. Este, que dices, bueno, cuando la hace una mujer siempre nos causa una sorpresa. Y el verte a ti ya trabajando, mira, ya no lo desmarraste, chingada madre. Ya no le sirvan, ya no le sirvan. Ya no te voy a preguntar ni más porque vas a desmarrar. Te puso nerviosa de acordarse de la vibrada, ya. Hoy en día, yo me acuerdo cuando yo empecé, hubo una persona que, la primera descarga que yo hice me dijo, deberías de irte a lavar trastes y a lavar ropa. Y me caló. Claro. Porque, desgraciadamente, hace 12 años que yo manejo y es de cuenta, yo sé que hace mucho empezaron mujeres, pero hoy en día somos muchas mujeres las que hacemos este oficio y hay muchas bien chingadas, con el perdón de la palabra, y el poder representar a la mujer y decirle que no nomás estamos hechas para estar en el hogar lavando y planchando, estamos creadas para poder salir adelante y que estamos capacitadas para hacer el mismo trabajo que hace un hombre. Tal vez no tenemos la misma fuerza de ustedes, pero sí, hoy en día hay muchas troqueras y arriba todas mis mujeres trabajadoras en cualquiera. Sí, señor, aplauso para todas las mujeres troqueras, que es el tema de hoy, pero para todas las que hacen esas labores que se suponía que eran de hombre y luego la hacen ellas y la hacen mejor. Por lo menos no cachimbiamos. Muy orgulloso. Ay, caray. Oye, yo te voy a hablar de mi primer descarga. De internet, de internet. No, hombre, compadre, un puñet*** que me aventé. Este amigo viene desde Wisconsin. ¿Sabes dónde está Wisconsin? ¿Cómo no, compadre? De Allende para adelante. Ahí tras Lomita. Ahí está la calle Wisconsin. Sí, la calle Wisconsin. ¿Para dónde? Nomás dime el primer table que hay acerca y de ahí me ubico. Tú dime. Oriéntanos. No, Wisconsin, compadre, desde allá nos acompaña. Ahí al sur de Milwaukee. Órale. Ahí por Milwaukee. Qué buenas cervezas en ahí. No, hombre, qué va la mejor. Pero les tengo una sorpresa a todos ustedes, especialmente a Truck Saber. Ah, de verdad. A ver, compadre. Ustedes nomás me dicen. Ustedes nomás me dicen. Y una vez, suéltala, compadre. Ya que estamos hablando de celebridades, mujeres y lo demás. Wow, ¿están listos? ¿Y una vez? ¿Pero qué vas a hacer, compadre? No sabes. Bueno, vete en cuerdad. Eres mujer tú. Que me voy con otro amor. Dígale, dígale. Dígale, esa ingrata. Que no le he guarido coraje. Al fin que yo me llevo. Su corazón de equipaje. Y dígale, dígale. Dígale, esa ingrata. Que no me guarde coraje. Al fin que yo me llevo. Su corazón de equipaje. Dígale, esa ingrata. Que puede dar y lo pone hecho. No podrá querer a nadie. No hay corazón en su pecho. Y dígale, dígale. Dígale, dígale, señores. Compadre, mira nada más. Invitada de lujo tienes esta noche. Cosas aquí, hombre. En Houston, ya sabe. La raza, Troxabers. Y para nuestros amigos troqueros. Mira nada más. La sorpresa de la noche. El regalo principal. Mi amor, gracias, gracias. Hola, buenas noches a todos. Rosa, Lola, la trailera. La líder, el ejemplo para todas nuestras amigas troqueras. Y mira nada más. Lo que estamos juntando, compadre. Me siento muy orgullosa. Muy contenta. Qué palabronas, dijo el toerque. De estar conviviendo con mis amigas operadoras. De Tracto Camión. Felicidades. Ay, no más. Lola, la trailera. E Irlanda, la troquera. Eso, eso. Mi amor, mi tocallita. Mi tocallita preciosa. Me siento muy orgullosa, mi amor. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias. Y a todos, todos nuestros amigos. Que ya estuve saludando por ahí. A todos nuestros amigos operadores de Tracto Camión. Chicas preciosas, guapísimas. Todas, todas, también operadoras. Qué bárbaro, qué fiesta tan hermosa, tan bonita. Me estás dando una sorpresa maravillosa. Pues es que los amigos traileros, los troqueros, camioneros, motoristas, como le quieran decir. Y comediantes nos lo merecíamos tener. Los troqueros son los héroes del camino y ellos son los que se merecen esto y más. La verdad que sí. Yo tengo el calendario de usted, señora, con todo respeto. ¿Se acuerda de su calendario? Yo lo tengo. Ya no se abre el calendario, ya está medio pegostioso, pero aquí está el patrón. Durante mucho tiempo hacíamos los calendarios cada vez que hacíamos cada película, otro calendario, otra película y otro calendario. Sí, señor, qué bonito, oigan. No, qué bárbaro, qué felicidad estar aquí con todos ustedes en Houston. Sé que vienen de diferentes lugares como nosotros porque aquí este muñeco, este muñecote verde Troxsaber, nos juntó a todos. Como ven, nos juntó a todos aquí para que podamos convivir un ratito y podernos platicar nuestras historias, ¿verdad? Son unos héroes, los héroes del camino. Y como yo siempre digo, mientras nosotros estamos en nuestra casita descansando o en una oficina bien tranquilos, ustedes están llevando todos los implementos y todo lo necesario para que toda la gente pueda vivir bien, porque si no, se paralizan los países. ¡Arriba los troqueros! ¡Eso! A propósito de paralizarme, me acuerdo mucho de su calendario. Oye, en ese entonces por tu carrera te tocó esa oportunidad de hacer esa película emblemática, esas películas emblemáticas. Y resulta que después del tiempo, pues eres la imagen de toda una comunidad, le podemos llamar. Sí, porque ahorita muchas amigas hermosas, bellas como ellas, hermosas como todas mis amigas que acabo de saludar, todas preciosas. Y como el troquero que le truena también. Bueno, pero ellas así, pero operadoras. Y ahora, bueno, hay una escuela que está, dan cursos en Tijuana, están dando los cursos para mujeres operadoras de tractocamión. Y entonces yo cada dos, tres meses voy y pues a las que se van recibiendo, que ya tomaron el curso, que ya aprendieron muy bien este trabajo, que es un trabajo bien difícil, ¿verdad? Les doy su patadita de la buena suerte y ya están trabajando y ya andan viajando. Y entonces me da mucho gusto y me siento muy, muy orgullosa de todas ellas. Tú eres actriz, pero para lograr esas películas, ¿tuviste que manejar un tráiler? Desde luego yo tengo mi tráiler y este, pues en todas las películas, sí aprendí a manejar el tráiler para las películas, eso sí es verdad. Aprendí para las películas y a partir de ahí, pues ya toda la vida he manejado el tráiler en todas partes, porque cada vez que llego a una gira, a un lugar, a un trabajo, siempre llego manejando mi tráiler. Oye, y he manejado por todo Estados Unidos, desde cuando estrenamos la película, la estrenamos en el mil y un dólar en Los Ángeles, California, ahí en Broadway con la tercera ahí, llegué con mi tráiler. Claro, y he ido, sí, a Nueva York y a Houston también, venía a las plazas y siempre entraba primero manejando mi tráiler. Y en México también, pues he manejado el tráiler por toda la República Mexicana, me siento muy, muy orgullosa de eso, muy orgullosa. Aprovechando que tengo una mujer hermosa aquí junto a mí, les quiero platicar que tengo una canción nueva, es un himno, un himno para la mujer, porque... Entonces nos sacamos a... No, no, espérate tantito, no mi amor, es que sabes qué, han pasado algunas cosas y de pronto maltratan a las mujeres, han pasado cosas y estamos en contra, en contra de la violencia, en contra. Y entonces esta canción es un himno para las mujeres, se la dedicamos a todas, a todas las mujeres hermosas y dice así, dice, todas las mujeres somos bien bonitas, somos altas chaparritas, muy delgadas o gorditas, pero todas las mujeres somos bien bonitas. ¿Cómo ven? Y esta canción, si la quieren escuchar completa, todas mis amigas, bueno, está en mi canal de YouTube, pero tienen que poner el canal, pues, Rosa Gloria Chagoyán y todas las mujeres somos bien bonitas. Completo el nombre para que salga la canción, porque si no, no sale. Quiero ser el vaso donde bebés y besar tu boca azucarada, quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar... Agarrar qué, muchachos, agarrar qué... Las curvas. Las curvas de bajar, que sube, que baja, que llega hasta el plan, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que súbele, que súbele y que bájale, que llégale, que llégale hasta el plan, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Vente, vente con nosotros. Mi sofia, aparte de troquera, le hace a la mecánica. Aparte. Sí. No nos quiere dar jale a nosotros, no nos quiere dar jale y mejor arregla ya las cosas, porque si no, no, esta es del truck, se debe tener que ser puro payasada. No. Ella le mete a la mecánica. Mecánica y aparte, este... Y también repara. Y repara. Sí. Y también maneja. ¿Eh? Para que vean mi sofia. A ver, todos los que están emocionados con la gran presencia de esta muñeca hermosa, un aplauso por favor. Lola la trailera nada más. Lola la trailera, nada más, imaginen, nada más y nada menos. Qué suerte que estaba por acá, yo creo que trae un sensor y vio muchos truckeros, camioneros y camiones y dijo, yo tengo que estar ahí. Lola la trailera. Sí, trae un sensor, ¿verdad? Sí, claro que sí y además saben una cosa, cuando hay muchos trailers estacionados por un lugarcito, dices, ahí la comida debe ser bien sabrosa, porque de verdad que todos sabemos escoger donde hay buena cocina y podemos comer bien, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es co*** cuando vas en la...? Ay, mírame. No, no, me refiero a que cuando vas en la carretera. La comida, la comida. Oye, de verdad, lo que acabas de decir es un tip increíble. Oye, en México, porque yo vengo muy poco a Estados Unidos, pero en México, si vas en la carretera y ya ves que los traileros llegaron a un lugar, es el lugar ideal, porque sabes que va a haber un buen café, una buena comida y un buen precio. Sí, 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 no, sí, la verdad, muy rico, muy sabrosa la comida, muy sabrosa la comida, sí es cierto, es verdad eso. ¿Por qué será que los camioneros tienen esa fama de que si no tienen así como que de dónde agarrarlos, no son troqueros buenos? Ah, que tienen que estar como fuertes, ¿no? No, sí, así como que toscos y gorditos, sí, ahí me encantan los gorditos. Si me hace que el trelero no la libro, quiere toscos para ser trelero. No, te falta peso, ni aunque vayas al Catscale ahí para checarte el peso, no la armas, no, no, no la armas. Ni teníamos que meterte una muelle de Hércules reforzada para meterte suspensión perrona para que más o menos... Y ahora vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con el Truck Saber. ¡No te vayas! ¡No te vayas!